Los coches Tesla son una opción revolucionaria para cualquiera que busque un vehículo elegante, ecológico y de altas prestaciones. Fundados en 2003 por el CEO de Twitter, Elon Musk, los coches Tesla son conocidos por su elegante diseño, sus impresionantes prestaciones y su avanzada tecnología. Con su tecnología futurista y sus imponentes prestaciones, los coches Tesla lideran la transición hacia la energía sostenible. Y después de confiar en cuatro modelos para su rápido crecimiento, Tesla dice que finalmente entregará sus tan esperados modelos en 2023, como el Pick-Up Cybertruck, el Roadster, el Hatchback e incluso un Robotaxi autónomo. Echemos un vistazo incluyendo especificaciones, prestaciones y precios. Tesla Cybertruck Pick-Up El Cybertruck aparece transportado desde una nave extraterrestre. Con su exterior resistente a los arañazos y las abolladuras, el diseño elegante y afilado del Cybertruck se debe nada menos que a un acero inoxidable laminado en frío 30 veces, supuestamente lo más duro que Tesla pudo encontrar. Junto con su capacidad para remolcar hasta 6.500 kilogramos, este chico malo es duro, muy duro. Plagada de numerosos retrasos, esta camioneta eléctrica cuadrada fue anunciada en 2019 y la producción iba a comenzar a finales de 2021, pero se retrasó hasta 2022. Ahora se ha confirmado que estará disponible en 2023. El interior del Cybertruck parece sacado de las películas de Matrix, y de hecho Elon Musk ha descrito el vehículo como si Neo de Matrix tuviera una camioneta. Y ha dado en el clavo con la comparación. El habitáculo del Cybertruck parece tan anguloso como su polarizante exterior. Incluso, los asientos tienen un diseño geométrico atípico. Las primeras imágenes del vehículo muestran un salpicadero con efecto mármol, con una gran pantalla táctil de 17 pulgadas y un volante en forma de yugo. El Cybertruck podría alojar hasta 6 personas, y su plataforma de carga de 2 metros ofrece 3 metros cúbicos de espacio. Basta ya de estética, pasemos a las prestaciones. El Cybertruck está disponible no con uno ni con dos, sino con tres motores eléctricos. Las tres configuraciones posibles dependen del número de motores. Cada motor adicional significa una aceleración más rápida, una mayor autonomía y una mayor capacidad de remolque. Así que tanto si eres una madre soltera o alguien a quien le gusta la vida rápida, hay una configuración para ti. El modelo de un solo motor tiene tracción trasera. Los modelos de dos y tres motores tienen tracción a las cuatro ruedas. El modelo monomotor pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. El Cybertruck de dos motores alcanza los 100 kilómetros por hora en solo 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Pero los que busquen las máximas prestaciones apreciarán el modelo trimotor, que según Tesla pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y alcanzará una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. ¿Qué te parece? El precio dependerá del número de motores que elijas. El de un solo motor está disponible a partir de un precio de 39.900 euros. El de dos empieza en 49.900 euros, mientras que el de tres motores puede adquirirse por 69.900 euros. Por 7.000 euros más, Tesla ofrecerá una opción de conducción autónoma completa, aunque la función de autopilot estará disponible para todos los modelos. Con sus prestaciones y su magnífica estética, el Cybertruck ofrece a Tesla un potencial de ventas muy fuerte, dado lo bien que se venden las camionetas en Estados Unidos. Sin embargo, desde el principio tendrá que competir con el Ford F-150 Lightning, el GMC Hammer EV y el Rivian R1T. Tesla Roadster El Tesla Roadster original puso al fabricante de automóviles eléctricos en el mapa, aunque la mayoría de los compradores de los Model S y Model X no lo recuerden. Ahora ha vuelto en una versión más renovada. La segunda generación del Tesla Roadster supera a su predecesor añadiendo dos pequeños asientos traseros, una autonomía mayor y un nivel de prestaciones muy superior. Se rumorea que es el vehículo eléctrico más potente que Tesla ha fabricado nunca. Pasemos a analizar sus partes, prestaciones y gama de precios. El Roadster es un deportivo moderno y sofisticado que aprovecha al máximo las claves de diseño de Tesla. Tendrá dos más dos plazas, aunque no es probable que quepan adultos en los diminutos asientos traseros. Puedes convertirlo en descapotable guardando el techo de cristal desmontable en el maletero, por si quieres que el viento te golpee la cara a 300 kilómetros por hora. Su exterior es liso y sin adornos como otros modelos de Tesla. Tiene un capó delantero bajo, faros muy angulosos y un parachoques inferior deportivo con una vista lateral dominada por grandes ruedas y guardabarros robustos. Se espera que el interior del Roadster mantenga el diseño minimalista característico de Tesla. El interior blanco y negro habitual de Tesla estará en el menú con el salpicadero cubierto por una franja de fibra de carbono, lo que le da un aire más deportivo y tecnológico que lujoso. El salpicadero no es más que una losa horizontal sin nada encima, aunque hay una pantalla táctil alargada y flotante en el centro. Tampoco hay un cuadro de instrumentos tradicional y el volante tiene el controvertido diseño de yugo de la compañía. Estará equipado con tres motores eléctricos, uno delante y dos detrás, y se ha anunciado que el Tesla Roadster, con tracción a las cuatro ruedas, será el coche más rápido del mundo. El Roadster pasará de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundos, de 0 a 160 kilómetros por hora en 4,2 segundos y podrá recorrer 250 metros en 8,8 segundos. La velocidad máxima supera los 400 kilómetros por hora, lo que sería todo un logro para un vehículo eléctrico. Tesla insiste en que ofrecerá el Roadster básico por 200.000 euros y una edición limitada a Founder Series por 50.000 euros más. No hay detalles sobre las diferencias entre ambos, aparte del hecho de que solo se fabricarán mil modelos Founder Series. Tesla Hatchback La nueva berlina de Tesla marcará un cambio histórico de la empresa que se aleja de la gama alta. Durante el informe financiero del tercer trimestre de 2022, Elon Musk confirmó que Tesla había empezado a desarrollar un vehículo eléctrico más pequeño y barato, que podría ser una alternativa a los Volkswagen ID.3 y Cupra Born. Dijo, hemos desarrollado la ingeniería para Cybertruck y Semi, así que puedes adivinar en qué estamos trabajando. Un vehículo de próxima generación que costará aproximadamente la mitad que el Model 3 y el Y. No se han visto especificaciones de diseño ni ilustraciones del Tesla Hatchback. Dicho esto, un Hatchback es un diseño muy particular, por lo que deberíamos esperar algún tipo de vehículo Tesla que se parezca a algo entre un Tesla Model Y y un Nissan Leaf o un Volkswagen ID.3. Las características tradicionales de Tesla estarán disponibles, incluyendo el sistema de infoentretenimiento, el acceso a la red de supercargadores y algún tipo de función Autopilot. Hay grandes promesas sobre la batería del Hatchback. Parece que vendrá alimentado por las nuevas celdas de batería 4680, las mismas que se utilizarán en el Tesla Cybertruck y en el Model Y 2022. Estas celdas utilizan un diseño sin pestañas que ofrece 5 veces más capacidad energética y 6 veces más potencia que las baterías comparables, todo ello reduciendo el coste. De momento se sabe muy poco sobre las prestaciones y la autonomía del Hatchback, pero dado su precio y tamaño, es probable que solo tenga un motor eléctrico, aunque no está claro si será de tracción delantera o trasera. La tracción trasera es el candidato más probable, ya que Tesla aún no ha fabricado un coche con tracción delantera. En cuanto a la autonomía, Elon Musk cree que todo lo que sea menos de 400 kilómetros de autonomía es inaceptablemente bajo, así que podemos esperar un mínimo de 400 kilómetros. Elon Musk ya ha confirmado que el nuevo Tesla Hatchback podría costar 25.000 euros, es decir, menos de la mitad del precio del Model 3 Standard Range Rear Wheel Drive, que cuesta 60.000 euros y tiene 490 kilómetros de autonomía. No está claro si ese es el precio de compra o si incluye el descuento de ahorro potencial que Tesla anuncia. Tesla Semi El Tesla Semi es una bestia y es el futuro del transporte por carretera. Más potente, más eficiente y totalmente eléctrico. El Semi se anunció en 2017 como la introducción de Tesla en el juego de los semiremolques. Elon Musk explicó la razón detrás de su construcción. Es una respuesta a que los semiremolques sean responsables del 20% de las emisiones, a pesar de representar solo el 1% de las ventas de vehículos en los Estados Unidos. El Semi se fabrica con el objetivo de crear energía sostenible. El Semi es capaz de soportar cargas realmente pesadas. Remolca un peso bruto de 37 toneladas, el máximo permitido, lo que supone una tonelada más de lo permitido a los camiones diésel. También se ha demostrado la durabilidad, con el Semi atropellando objetos, atravesando charcos profundos, caminos de tierra suelta e incluso carreteras cubiertas de nieve, para demostrar que está preparado para enfrentarse a múltiples escenarios de conducción. Tesla mostró un gráfico de un recorrido de prueba de 800 kilómetros de Fremont a San Diego con el Semi, transportando justo por debajo de su capacidad de 36 toneladas como versión de producción. El Tesla Semi no se detuvo a cargar en ningún momento de ese recorrido completo de 800 kilómetros, aunque hizo una pausa para que el conductor fuera al baño y se tomara el descanso obligatorio. El sistema de propulsión del Semi es de triple motor, que proporcionan un par instantáneo y una potencia inigualable a cualquier velocidad para que los conductores puedan incorporarse con seguridad y mantener el ritmo del tráfico. Capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 20 segundos, manteniendo velocidades de autopista incluso en terrenos escarpados. El Tesla Semi es mucho más que electrónica, también está muy centrado en el conductor. El interior está construido en torno al conductor y no simplemente por su posición de asiento central. Cuenta con la típica carga inalámbrica y un puerto USB-C para dispositivos móviles, junto con cómodas zonas para guardar esos dispositivos. El Tesla Semi estándar es más grande que cualquier camión con cabina diurna, lo que significa que cualquiera que mida más de 1,80 metros estará más que cómodo. Incluye características que ayudan a la productividad, como un volquete trasero de un solo botón para ayudar con la carga de remolques, junto con controles de seguridad que el conductor puede operar dentro de la cabina. El Semi tiene un volante redondo, pero utiliza los controles táctiles y la rueda de desplazamiento típicos de Tesla. También cuenta con dos monitores táctiles que permiten múltiples vistas para que el conductor pueda controlar la carga, comprobar los ángulos muertos y utilizar la guía sin tener que intercambiar las vistas en una sola pantalla. En lugar de la disposición vertical del S o el X, ambas pantallas están dispuestas de forma horizontal con el volante en medio. El precio del Tesla Semi empieza en 150.000 euros y llega hasta los 200.000 euros para la versión de 800 kilómetros. 2023 va a ser el año de Tesla con el lanzamiento de una amplia gama de vehículos que van desde semirremolques hasta coches asequibles, pasando por bestias deportivas y de alta tecnología. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos. Gracias por vernos. ¡Hasta la próxima!